¡Suscríbete al canal! ...de la calle POU, sobre todo en redes. Tuvimos una alta presencia de militantes, un volumen de conversación sumamente importante... ...desde el día viernes, sábado, alrededor de todo lo que fueron los actos en conmemoración... ...y en apoyo al presidente Vázquez. Y un domingo que desde muy temprano comenzaron la militancia de toda la coalición multicolor... ...a generar contenido, posicionando, dando una excelente imagen de lo que fue el cambio... ...resaltando toda la importancia del proceso democrático en el Uruguay... ...y apoyando sobre todo el ascenso y la asunción de la calle POU a esta presidencia... ...que bueno, durante cinco años dará mucho que hablar en redes sociales. ...importantes elementos que salieron a lo largo de este fin de semana. A ver. Una gran cantidad de mensajes de apoyo a lo que fue el respaldo de toda la gestión de los 15 años del Frente Amplio... ...con una poca detracción, los militantes de la coalición multicolor en redes se guardaron... ...para dar luego un impulso importante a la calle POU. Sin embargo, tuvo una mayor presencia sin tener una entidad digital, el presidente Vázquez... ...que el presidente de la calle. Y con una visión mucho más positiva porque bueno, los militantes del Frente sí hicieron presencia... ...durante la asunción del presidente. Tuvieron además todo lo que fue la detracción a las políticas centrado en la ley de urgencia a consideración... ...que bueno, promete que a lo largo de la semana va a dar mucho que hablar. Y algo muy importante, dos episodios que esta asunción dio para las redes sociales. Uno, por un lado casos de cyberbullying, de cyberacoso con un niño entrevistado en un medio... ...que generó que rápidamente durante la asunción de la calle POU uno de los trending topics fuera el nene. Haciendo burlas de las declaraciones que hacía este niño con un discurso bastante militante. Referido a que vamos a recordarle a la audiencia que no lo tiene presente a este caso. Sí, básicamente lo que hicieron fue... A ver, fue un militante, un joven, que bueno, con un discurso crítico al Frente Amplio... ...hablaba de que se trataba de la salida de un gobierno realmente de mala calidad y que había sido fraudulento. Y bueno, a partir de este video, de este tape, muchos de los detractores que en redes sociales se conocen como cercanos al Frente Amplio... ...comenzaron a hacer críticas, a compararlo y de allí, de una u otra forma, los que estamos en el área... ...sí determinamos que bueno, es una especie de cyberacoso, cyberbullying... Sí, cyberacoso. ...que sencillamente, bueno, termina o que puede traer sus repercusiones que lamentablemente muchos otros medios no tuvieron esa presencia. Y algo que también dio importante para el soporte del día a día, un video muy viralizado que incluso en el lado argentino fue noticia... ...de la recién primera dama, nada, haciendo burlas sobre una mirada que le dio a algunos de los integrantes de la comitiva de la nación argentina... ...que bueno, se hizo viral y que ya vemos por dónde van a ir algunas detracciones a lo largo de estos cinco años de gobierno... ...que apenas comienzan y que seguramente van a dar mucho de qué hablar en estas redes sociales. Gracias Giovanni, hasta el micro próximo de la semana que viene. Por favor, nos vemos la semana que viene.